el cártel inmobiliario del pan realmente tiene miedo a ernestina godoy y la gran prueba es que publicaron una declaración o casi casi una amenaza para todos sus diputados y les dicen que si alguno vota a favor de la ratificación de ernestina godoy como fiscal general de la ciudad de méxico pues serán expulsados del partido o sea imaginemos por favor la magnitud de la preocupación de los pañaguados para amenazar a sus propios diputados con que si votan a favor de la ratificación de ernestina godoy para fiscal de la ciudad de méxico pues serán expulsados del partido el presidente del partido acción nacional o sea el pan de la ciudad de méxico andrés ataide dio un ultimátum a los diputados del pan que estén pensando en ausentarse de la sesión de este miércoles que ya pasó en el congreso de la ciudad de méxico así como aquellos que decidan votar a favor de la ratificación de ernestina godoy esto pasó en miércoles ya sabemos que esto de la ratificación se aplazó de ernestina godoy pero esta declaración del pan pues sigue en pie y todo esto es prueba contundente que el pan tiene miedo de que ernestina godoy lo siga investigando que sigue investigando al cartel inmobiliario del pan que sabemos que este cartel está conformado por prácticamente todos obviamente por xochitl galvez que xochitl galvez es un gran miembro del pan por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que youtube le avise cuando suba un nuevo vídeo gracias